Un positivo balance del año 2016 realizaron las autoridades del doctorado en ciencias de recursos naturales de la Universidad de la Frontera, el cual se ha posicionado a nivel nacional. El aumento de publicaciones y proyectos son algunos de los mecanismos que permitieron el desarrollo del doctorado en los últimos años. Como dije yo en la presentación que hicimos, es un doctorado pujante porque avalan ocho años de acreditación que nos dio la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y eso habla bien y de la seriedad del programa. Yo creo que hemos logrado un nivel bastante impresionante a nivel país en el sentido de los convenios de doble titulación, del número de publicaciones y de la calidad de las tesis de nuestros estudiantes. Ceremonia que contó con la presencia del Premio Nacional de Ciencias del año 1993, Eric Gólez, quien dictó una charla magistral sobre sistemas complejos, la cual fue disfrutado por las cerca de 150 personas que llegaron hasta el Auditorio Selva Saavedra de la Casa de Estudios. Bueno, antes de la charla la experiencia de venir a la Universidad de la Frontera para mí es fantástica porque vengo siempre, al menos una vez, cada dos años prácticamente. Tengo muy buenos amigos y colegas y sobre todo que es impresionadísimo por el doctorado que tienen acá, en Ciencias Naturales, en Medio Ambiente, es digno de emular no solo a nivel nacional sino que internacional, es una cosa extremadamente seria y que me da sana, sana envidia. Si bien el doctorado de Ciencias en Recursos Naturales tuvo un balance positivo durante el año pasado, aún tiene desafíos que mejorar, que tienen relación con la forma de ver las ciencias, situación que es el área que debe reforzar durante el presente año.